muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy estrenamos una baraja de compañero en el canal ya que traigo esta gruel de elaboración propia no la he cogido de ningún sitio la he creado yo mismo y la traigo al canal porque después de haberla probado he visto que funciona muy bien a mí por lo menos me ha dado muy buenos resultados tiene unas salidas muy bestias y tiene cartas además de bastante calidad el compañero que elegido como veis es cajira es una 32 por coste 3 que tiene vigilancia y que como compañero lo que nos va a pedir los requisitos que las condiciones que tenemos que cumplir más bien es que todas nuestras criaturas sean felino elemental pesadilla dinosaurio o bestia entonces todo lo que llevamos en esta baraja obviamente son criaturas de esos tipos a cambio nos va a dar más uno más uno y vigilancia y por supuesto empezar de alguna manera con una carta más en la mano este cajira no está oficialmente en nuestra mano pero si lo tenemos de alguna manera ahí disponible para jugarlo cuando queramos al final es una ventaja es una carta más es una carta que ya tienes asegurada ya tienes tu turno 3 asegurado entonces bueno al final jugar un compañero yo creo que es jugar con cierta ventaja no entonces bueno ya hemos visto acá gira vamos a pasar a analizar el resto de la baraja como veis lo que digo todo van a ser elementales bestias pesadillas dinosaurios lo único que nos llevamos son felinos así que nada vamos a pasar al coste 1 donde llevamos cuatro copias de escupebrasas y por otro lado cuatro copias de herbívoro arbóreo que nos va a ayudar a rampearnos un poco en el coste 2 4 copias de druida frondoide más rampeo nos va a dar un bosque y nos va a dar 2 si tenemos 4 o más criaturas lo cual en este mazo va a ser súper factible va a ser fácil ya veréis y luego tres copias de elabora demonios me va a parar un momento en esta carta ya que es nueva y considero que es una carta que puede ser importante porque es una carta muy buena en mi opinión recuerda un poco al dar magoy salvando las distancias perdón salvando las distancias obviamente pero es una 11 que va a obtener más uno más uno por cada carta de criatura que tengamos en el cementerio pero es que además la segunda habilidad que es la que para mí la hace realmente buena si pagamos x y un bosque giramos el elabora demonios y sacrificamos otra que otra criatura vamos a poder buscar en nuestra biblioteca una carta que cueste de maná x o menos y vamos a poder activar esta habilidad solamente cuando podamos lanzar un conjuro es decir voy a poner un ejemplo empieza nuestro turno tú pagas 5 por ejemplo 4 x 1 verde sacrificas este herbívoro arborio que ya no nos aporta mucho giramos el elabora demonios eso sí y nos podemos buscar por ejemplo una bestia buscada y ese mismo turno va a poder atacar porque hemos activado esto en el momento en el que podríamos lanzar un conjuro por tanto esa bestia podría atacar ya que tiene prisa y además este elabora demonios crecería más uno más uno para el siguiente turno ya que habríamos sacrificado una criatura y es una criatura más que tenemos en el en el cementerio por tanto yo creo que obviamente esta carta encaja perfectamente en barajas mono black correctos de sacrificar pero bueno en una group como ésta en un momento dado también puede llegar a ser útil y a ver si tenemos suerte y la podemos podemos activar estabilidad porque yo creo que que de verdad es buena en un momento dado este herbívoro arborio ya no te va a aportar nada y sin embargo sacrificarlo y pagar 4 y buscarte una bestia buscada ya es que si esta vez te gusta la tuvieses en la mano seguramente la jugarías pero es que en este caso vas a ir a buscarlo a conciencia entonces yo creo que este de verdad que puede ser muy bueno pero bueno continuemos en el coste 2 ya para terminar dos copias de arremeter un removal que ya vimos el otro día que está muy bien porque se puede jugar a velocidad instantánea y si además lo utilizas sobre un bicho tuyo que arrolla el daño sobrante va a ir a la cabeza del oponente por lo tanto este removal igual a mí me parece muy bueno bueno en un mazo de bestias obviamente no podía faltar la bestia enamoradiza en una 55 por 3 que no puede atacar a no ser que tengamos una a no ser que tengamos una criatura 11 en este mazo aparte de las fichas que el mismo a generar tenemos también el escupebrasas y luego otra copia de cajira los mazos de giruda por ejemplo si llevan llevan a giruda de compañero y otras tres copias aparte pero porque es que al final el mazo gira muy en torno a giruda en nuestro caso cajira nos va a ayudar y nos va a aportar muchísimo valor pero no es un mazo que gira en torno a cajira entonces yo he optado por llevar obviamente a cajira de compañero y otra copia más por si nos lo matan pero tampoco he querido llevar más porque no quiero que tampoco me llegue a estorbar bueno pasemos al coste 4 donde llevamos dos copias de destruye gemas una carta igual me parece buena me parece una buena aportación a un coste 4 para el color verde como criatura y bueno tiene alcance arroya y cuando la mutamos además nos va a hacer de removal ya que vamos a poder destruir el artefacto o encantamiento objetivo que controle un oponente luego llevamos dos copias de ceratops cambiante un dinosaurio muy bueno en mi opinión no puede ser contrarrestado tiene protección contra azul y además pagando un bosque le podemos dar prisa a arrollar o alcance y luego obviamente en un mazo donde hay bestias y lleva verde pues no puede faltar la bestia buscada en este caso me he cortado un poco y he puesto tres copias nada más pero bueno obviamente esta carta no podía faltar bueno luego una copia aquí un poco random de zilorta creo que se llama pero bueno en esta versión alternativa es godzilla rey de los monstruos una 7 3 por 5 que arrolla y que el daño letal hecho a las criaturas que controlamos va a determinar por su fuerza en vez de por su resistencia en vez de ser 3 en este caso sería por 7 un barrio de llamas no la mataría por ejemplo así que bueno es es un poco por bueno por aportar algo nuevo a la baraja pero bueno es una criatura que yo creo que sinceramente podríamos llegar a prescindir de luego dos copias del gran crombleck si llegamos a ponerlo en marcha y lo activamos empezamos a robar cartas a ganar vidas nuestros bichos van a entrar con contador más uno más uno y en este mazo que vamos a llevar criaturas grandes y tenemos mucho mana yo creo que va a ser muy factible jugar luego en un mazo agro que lleva rojo obviamente no puede faltar filoascua y por último una copia de godzilla perdición inevitable el nombre de esta versión alternativa pero bueno es llegar o el monstruo errante una 8 8 que cuesta 7 que arrolla y que tiene prisa lo podemos ciclar por dos si lo si lo robamos al principio y no lo podemos ciclar por dos pero bueno en este mazo yo creo que vamos a tener siete de mana con relativa facilidad y meter en mesa un 8 8 con arrolla y con prisa puede ser bastante divertido y luego pues nada llevamos 25 tierras distribuidas equitativamente y nada vamos a pasar a probar el mazo a ver si funciona contra black lotus no es green lotus pero es black lotus vale pues nada vamos a salir de tierra la girada yo creo si bueno es que la verdad es que posiblemente no nos tenemos que arquear esta mano que tenemos ahí otro cajira pero bueno venga va bueno como veis eso sí aparte del cajira que nos ha tocado que esto ha sido una casualidad tenemos otro aquí disponible vamos a adivinar otra vez no otra tierra ya así que no con cuatro ya vamos servidos vale de hecho esta druida no nos va a hacer ni falta yo creo bueno parece ser una selesnia posiblemente de encantamientos y vamos a ir con el cajira compañero y vamos a ir pegando no creo yo que él quiera hacer este intercambio y bueno ya veis que aparte del más uno más uno ahora tiene vigilancia por tanto esta cajira potencia mucho a nuestros bichos la verdad el problema es que contra una baraja como esta no sé yo cómo vamos a responder ya que esto se va a empezar a nos va a empezar a poner problemas en mesa que no vamos a poder solventar casi de ninguna manera diría yo lo bueno es que tenemos esta bestia buscada y que si él ahora quiere atacar pues yo voy a atacar con todo bueno no es con el escupebras no porque es un bloqueo fácil y claro pero voy a atacar con estos ocho y oye si quiere hacer este intercambio por nosotros ni tan mal vale le bajamos a nueve y este es el problema lo que esto ahora se empieza empieza a crecer de momento le podemos bloquear aunque claro si ahora baja un todo lo que reluce o alguna cosa de estas pues tendremos más problemas claro pero bueno él va a acumular si veis el vídeo que hice sobre este mazo en la versión budget él de alguna manera va a acumular un poco todos los va a poner todos los huevos en la misma cesta entonces si nosotros al final conseguimos meter más criaturas en mesa que él le podremos acabar ganando digo yo vale nos van a quitar a la bestia lo cual es un problema pero bueno no ataca porque sabe que yo hubiese hecho ese intercambio encantadísimo bueno pues vamos a ver aquí vamos a bajar esto por un lado si vamos a bajar esto por un lado y vamos a bajar esto por otro y vamos a dejar esta tierra girada y vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo porque hay que intentar bajarle lo máximo posible dejamos aquí en 4 o sea lo dejamos en 6 perdón y vamos a ver ahora si él ataca vale esto ya van a tener ya una resistencia considerable una 6-8 con anti maleficio ojo que no es tontería a ver vamos a ver tenemos aquí 6 de maná entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a bajar esta bestia por un lado vale no nos va a dar no nos va a dar para el chrome leg pero bueno al menos este cajira sí que va vale le podemos dejar en 4 aunque perdamos 2 bichos el caso es que los nuestros van a morir o podemos jugarnosla a ver el que tiene en mano esperando que no sea nada e intentar atacar en la siguiente con todo venga lo vamos a hacer así esto ya veis que se está disparando este crecimiento de hidra vale aquí tiene otro bloqueador lo cual es un problema y a ver si ahora nosotros robamos criatura y podemos empezar a combar un poco con el chrome leg y llenarle la mesa de bichos a ver si tenemos suerte y robamos una criatura como robamos una tierra o algún hechizo vamos a ir mal bueno no es la mejor de todas pero ahí está vale yo creo que ahora ya sí que tenemos que atacar vale no tenemos tierra para bajar vamos a robar carta y nos quedan 2 y 2 nos quedan 5 de mana nos quedan ahora 3 esto va a ser una 2-4 ahora eh no una 2-5 perdón bueno le estamos llenando bastante la mesa le estamos llenando bastante la mesa vale ha concedido yo no sé si vamos a ganar o no habría que echar números pero menos mal que hemos tenido suerte y hemos empezado a combar bien con el chrome leg y a meter bichos en mesa me estoy dando cuenta bueno vamos a jugar la segunda partida eh vale pues nos la vamos a quedar esta mano yo creo si salimos nosotros además si nos la vamos a quedar tenemos aquí a nuestro herbívoro arbóreo que resulta ser una bestia y nada vamos a ir adivinando una vale ese bosque nos va a hacer si yo creo que nos podría hacer falta si vale vamos a ver vamos a bajar aquí nuestra druida y vamos a bajar aquí tierra girada podríamos haber salido ya con gajira pero bueno tampoco hay excesiva prisa yo creo y obviamente pues no no vamos a atacar vale y vamos a ir con esta bestia yo creo si a ver si no nos comemos un counter y ahora para el siguiente turno podemos jugar ya a kajira o podemos bajar el ceratops cambiante y darle prisa y pegar con 9 directamente que tampoco estaría nada mal que estos dinosaurios y estas bestias a ver 5 6 4 ojo vamos a ir a lo bruto además este no lo puede contrarrestar en el siguiente turno como robemos una tierra podemos bajar esto con prisa vamos a darle prisa porque este ya da 2 de mana yo creo que al oponente no le va a dar tiempo a hacer a responder no lo sé a no ser que tenga ahora un removal masivo nada no ha tenido tiempo bueno vamos a ver como vamos contra dobu esta mano es es imposible quedársela no no y esta tampoco es que sea para tirar cohetes pero bueno nos la quedaremos y nos vamos a quitar yo creo el Godzilla si vamos a ir a buscar el bosque ya directamente y es el ahora demonios ahora en turno 2 bajaremos la druida y luego ya podremos hacer el ahora demonios nos va a quitar esto o el filo asco a uno de las dos el filo asco bueno ojo que ha venido una bestia eh en realidad me apetece bajar esto pero es que el filo asco a ojo eh a ver yo creo que a ver yo creo que vamos a bajar la bestia es lo que digo siempre teniendo una bestia en mano como no la bajas vale tenemos 4 de mana por tanto en el siguiente turno podemos hacer kajira mas escupebrasas ojo podemos hacer también elabora demonios y escupebrasas de momento yo creo no y ya que en la siguiente puedan atacar todos y tengan vigilancia si yo le vamos a hacer esto y nada vamos a seguir pegando con la bestia y ahora en el siguiente el problema es que tenemos que gastar el doble verde para esto no vamos a poder hacer elabora demonios pero bueno ojo que el ahora podría hacer el intercambio con la bestia pero cuando bajamos el kajira no 4,5,6 vale esta la podemos ciclar en todo caso tenemos 3,4 y 5 podríamos buscar ahora mismo ya con el mana que tenemos podemos buscar otra podemos buscar otra otra bestia buscada perdón que no terminaba de decirlo vale pues aquí que vamos a hacer vamos a si vamos a atacar yo creo con la bestia el con esta bestia tiene un problema un gordo y este Godzilla lo podemos ciclar tal vez no aunque bueno también estamos a una tierra de jugarlo y esto es una 8,8 con prisa arrolla eh que lidiar con esto no es fácil 4,5,6 estamos ahí estamos a una tierra nada lo vamos a dejar como está que como entre esto va a ser gracioso vale esto gana un contador puf aquí va a ganar cuánto 2 y 3 5 y 2,7 lo va a dejar en 10 y le va a ganar 7 vidas bueno a ver si conseguimos a ver si robamos tierra que jugar este Godzilla puede estar muy gracioso ha entrado es girada no 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 es girada bueno no esa tierra ya me da exactamente igual pero bueno vamos a buscar a ver 2 y 1 3 3 6 mmm vale tenemos 6 de mana vale si nos va a dar para hacer lo que quiero hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a pagar 4 vamos a sacrificar este escupebrasas y vamos a buscar un ceratops cambiante a ver donde estas ceratops aquí estas lo vamos a meter aquí es una 6,5 y le vamos a dar prisa y vamos a atacar con esto y con esto ojo ojo que esta gruel de Kajira me esta gustando muchísimo eh es muy muy vasta a ver estamos a 9 si me esta dando buena partida yo creo que debe tener otro comerciante de esos y nos va a fundir a base de comerciantes plomizos pero bueno a ver que es lo que tiene en mente vale efectivamente otro comerciante o nada no hemos podido hacer nada pero bueno que pena me he quedado con ganas de jugar este Godzilla eh pero bueno hemos visto como funciona el elabora demonios y es un es una criatura que no es buena ya solamente por el hecho de que pueda ir creciendo según vayamos teniendo bichos en el cementerio sino que es que lo de buscarte una carta y ponerla en la mesa es muy bruto osea es que la metes con prisa como hemos hecho con este ceratops cambiante o eh o una bestia buscada simplemente osea que es que este mal venga vamos a jugar la la última mmm 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 vale no es para nada la mejor mano pero bueno no es para nada la mejor mano pero bueno a ver que estaba ahí toqueteando la luz vamos a ir con esto vamos a bajar nuestra druida frondoide y ojo que vamos ya con nuestra bestia como me encanta bajar a la bestia de turno 3 jiji y ahora en el siguiente turno pues podemos hacer ya si robásemos tierra vale genial pues ojo aquí podemos hacer ya cromleck vamos a hacer cromleck yo creo si que este cromleck nos va a dar mucha ventaja de cartas y tenemos ya aquí el elaborademonios también y vamos a poder hacer el elaborademonios más cajira o no o no no me esperaba ser rasgar el cielo no vale aquí que vamos a hacer vamos a bajar este elaborademonios por supuesto y además este elaborademonios con todo lo que nos ha tirado al cementerio ya veis que es bien grande si me voy a quedar esta tierra porque jugar luego el Godzilla este puede estar gracioso vamos a ver que más nos quedan 4 de mana o sea que o bajamos a cajira u otro elaborademonios vamos a ir con esto vale nos lo vamos a quedar así ya a ver si no tiene otro rasgar el cielo pero vamos vale si esto es lo que tiene hemos ganado ya automáticamente y además vamos a ganar con Godzilla vale nuestro turno 2 y 2 4 5 6 y 7 vale pues nada vamos con 8 y 5 13 vale bueno pues ahí jugamos a a nuestro megadinosaurio le damos buena partida a ver si nos deja hacer el ataque y si no pues pues nada una 9 9 con arrollar y con prisa vamos esto no hay quien lo pare no creo que tenga respuesta no espero si la tiene a ver no pero aún así aún así no aún así no le da que susto me había dado jaja este Godzilla a ver hay que tener mucho mana pero ojo es un bicharraco o sea esto te baja con arrollar y con prisa eh y pegando de 8 que no es tontería bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que han salido unas partidas curiosas sobre todo porque hemos visto obviamente a cajira que era nuestro compañero hemos visto ya el valor que aporta al final tienes bichos más grandes que además tienen vigilancia lo cual supone un problema para para el oponente y por otro lado hemos visto también cómo funciona el Aborademonios por ejemplo, hemos jugado la última partida del Godzilla este que pega de 8 con Arroyar y Prisa entonces bueno, hemos podido ver cosas nuevas que han salido hace días y nada, yo he quedado contento con el vídeo y el mazo en general pues bueno, a ver, no creo que vaya a ser un mazo ultra competitivo lo probaré en Ranked a ver qué tal funciona, pero bueno, es un mazo que yo creo que está más o menos bien estructurado y que ya habéis visto que tiene bastante potencia, ¿no? Así que bueno espero que os haya gustado el vídeo, os invito a suscribiros y os dejo el listado del mazo en la descripción como siempre y nos vemos en el siguiente